Estamos con Ronald Sassine, consultor en innovación en envases y exdirector de envases para marcas privadas de Walmart. Él está aquí en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria, en donde habló de dos temas muy importantes. Uno de ellos es la sustentabilidad y el otro es el diseño de envases adecuados para el mercado del retail. Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cumbre. Es un honor tenerte aquí con nosotros y que puedas compartir. Y gracias a ustedes también por la invitación. Platícanos por favor un poco sobre el tema de la sustentabilidad. Es muy importante en los envases plásticos y además es un tema que cada vez se regula con mayor ahínco. Cuéntame cuáles son los retos que hay que enfrentar en términos de sustentabilidad en los envases plásticos. Correcto. En realidad, bueno, quería primeramente agradecerles por la invitación, la posibilidad de estar aquí con ustedes hoy día. Gracias. La sustentabilidad de los envases plásticos es un tema de interés principalmente a los consumidores, los consumidores más jóvenes. Ellos están viendo la participación de la industria en su vida como una... Toda esa cadena de procedimientos que ellos quieren saber qué está pasando con los productos que ellos compran en cada momento de su vida, del ciclo de vida. Y quieren saber que cuando ellos compran algo, que la empresa que la ha hecho es una empresa que se dedica a los valores que ellos tienen. Entonces, buscan empresas que simpaticen con sus propios valores. También ellos quieren saber que cuando ya han terminado el uso de un material o un producto, que el material de envase tenga algún destino final que no sea solamente la basura. Entonces, ellos están buscando oportunidades de comprar de empresas que piensan como ellos piensan y que operan de una forma que simpaticen con estas metas. Los envases principalmente son hechos de varias materias primas, sea celulosa, sea plástico. En el caso de plástico, lo que estamos siempre viendo es más interés en el área del reciclaje o el potencial reciclaje y del aligeramiento, o sea, en la utilización de menos plástico en el momento de embalar el producto. Porque el uso de menos significa que hay menos problema con que lidar después. Ahora, esto obviamente tiene implicaciones muy importantes en la innovación, en el diseño de los mismos envases. Y porque tienes que, como tú lo mencionas, se tiene que ver todo el ciclo de vida del envase. ¿Esto qué exigencias tiene en términos de innovación y qué tanto realmente se está haciendo en América Latina y en México al respecto? Bueno, lo que hemos visto es que hay muchas empresas innovadoras que están buscando oportunidades de estudiar bien el proceso y el ciclo de un cierto producto que ellos hacen. Para entender exactamente cuál es la característica más importante que ellos deben llevar en consideración cuando hacen el embalaje. Por ejemplo, tenemos una tradición en la innovación de envases, de hacer envases muy rígidas y muy fuertes para poder resistir cualquier eventualidad en el ciclo de transporte. En realidad, los transportes están mucho mejor hoy día de lo que estaban en el pasado. Y tenemos que entender que en realidad podemos aligerar más los envases, podemos usar menos material, pero alcanzar el mismo resultado en términos de calidad, en términos de calidad del producto y también en términos de resistencia del embalaje, haciendo con menos material, un material final tan resistente cuanto antes. En términos de lo que nos has venido a platicar hoy, tanto este tema de la sustentabilidad y también el tema de los envases adecuados para la industria del retail. ¿Cuáles son las diferencias principales que tú ves en cuanto a lo que se hace en América Latina y el mundo? Perfecto. América Latina se ha desarrollado mucho en las áreas de envase. Una cosa que yo digo siempre es que un compañero me comentó eso muchos años atrás, que era un exdirector, expresidente del World Packaging Organization, y él dijo así, en América Latina todos buscan el precio asiático con la calidad europea. Y esto es en realidad lo que sucede. Mucha gente, muchos clientes aquí quieren el mismo envase que tienen la sede de su empresa en Europa, o en Estados Unidos, en Japón, pero quieren en el precio que se paga en China. Bueno, bonito y barato decimos en México. Bueno, bonito y barato, los 3B. Y lo que nosotros tenemos que entender es que cada mercado es un mercado, y tiene características individuales que nosotros debemos llevar en consideración cuando hacemos los embalajes. Una cosa, yo pasé un buen tiempo en alguno de los supermercados aquí en Ciudad de México para ver las diferencias y para ver las tendencias globales que están se presentando aquí. Y uno que yo vi, que yo voy a comentar un poco más tarde, es la transición de las latas metálicas a las fundas plásticas. Esto es una tendencia global, y esta tendencia está llegando fuerte aquí en México. Vi, por ejemplo, la marca La Costeña, pasando frijoles, frijoles, un producto tan tradicional, tan básico de cada hogar mexicano, ha pasado, o está así pasando, de latas metálicas tradicionales a fundas plásticas que tienen una foto bien mayor, una presentación bien más moderna, bien más nueva, digamos, pero aplicando esas tendencias globales al mercado local con un producto sumamente local. Y que son más fáciles de almacenar también y más fáciles de utilizar. Y lo interesante es que ellos, cuando son comercializados en los retailers, se ponen de pie. Y este hecho de poner de pie llama la atención a la mujer que está haciendo las compras. Otra cosa que yo siempre voy a decir, tenemos que llevar siempre en mente que nuestra consumidora más importante, y yo digo consumidora a propósito, es una mujer. Muchas veces las empresas de envases piensan que consumidores son todos iguales, pero no son. Tenemos que entender que la persona que compra más en el supermercado, que más pone los alimentos en el carrito, es la mujer. Entonces tenemos que entender que hace diferente la forma de pensar y la forma de escoger productos en la mentalidad de ella. Cuando ella está con el carrito, los dos chiquitos en apuros tratando de hacer todo en poco tiempo, tenemos que pensar en ella. Ese es un mensaje importante. ¿Qué otros mensajes clave tú darías a los fabricantes de empaques y de envases aquí en Latinoamérica? Lo más importante, y voy a comentar eso un poco más tarde, tienen que escuchar. Tienen que ir a buscar información en el lugar donde ocurre la compra. Yo digo siempre que los productores de envases se sienten un poco isolados, están un poco separados de donde la realidad del comercio acontece. Y esto es dentro de la tienda. Yo digo a las personas, si usted trabaja en diseño de embalajes y no conoce el gerente de la tienda más cercana de su casa, está cerrado. Tiene que ir allá. Y él tiene que saber quién es usted. Yo digo, bueno, yo he sido ya echado fuera de tiendas porque estoy tomando fotos y hablando con personas. Porque es importante que usted conozca lo que está pasando. Porque todo lo que nosotros hacemos en las cadenas de valor solamente tiene valor cuando una persona al final del proceso tira dinero del bolso y lo coloca para comprar nuestro producto. No le llamemos espionaje, llamémosle vigilancia. Vigilancia, investigación y desarrollo, le llamamos muchas cosas. Yo tenía en realidad un equipo de marketing que trabajaba conmigo y teníamos una reunión fija cada 15 días en el supermercado. Nos reunimos en el supermercado y analizábamos una categoría de productos para ver exactamente lo que estaba sucediendo con ellos. Esto hay que hacerlo de manera estructurada como también hay que hacerlo en el tema de asistencia a eventos de toda esta naturaleza. ¿Tú qué opinas ahora que has estado ya un par de días y vivido y sentido mejor esta cumbre latinoamericana de innovación? ¿Tú qué piensas? ¿Qué mensaje o qué te llevas de este evento? Yo diría el siguiente. Hay muchos eventos. Hay muchos eventos. Y casi demasiado. Pero este evento en el primer año ha hecho en realidad una conversación muy elevada. Una conversación así de primer nivel mundial. Yo solamente les felicito porque en realidad yo no sabía que tendría la audiencia tan grande que tiene, que tendría la calidad de conferencistas y los temas que tocaron. En realidad ha sido tan bueno cuanto otros que hayan asistido en otros países. ¿Para una segunda edición qué te gustaría? Ah, bueno. En una segunda edición yo creo que una cosa bien importante sería la participación de más fabricantes o competidores de embalajes terminados. Tenemos aquí participando mucha gente de resinas, de gente de materias primas y tenemos unos líderes de pensamiento, digamos. Pero necesitamos gente que produce los embalajes, que imprime los embalajes, que operan las fábricas, que genera nuestro producto final. Ronald, muchísimas gracias. A ustedes cuanto agradezco tu tiempo y tu disposición para compartir tus ideas y tu experiencia con nosotros y con la audiencia sobre todo aquí en esta cumbre. Fue un placer. Pues nuevamente Ronald Sassini, él es consultor en innovación en envases y exdirector de envases para marcas privadas de Walmart. Y pues sigan atentos, tenemos más videos aquí en esta cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos.